Gloria a Dios, bendito es el Señor, bendito es su nombre, santo es nuestro Padre Celestial. Le damos gracias a nuestro Padre por habernos traído en esta tarde. Señor, estamos gozosos, contentos, agradecidos. Señor, hemos venido para alabar y bendecir su precioso nombre. Señor, creemos que seremos grandemente bendecidos en esta tarde. Su gracia, su amor, su misericordia se manifiestan en nuestras vidas. Nosotros le agradecemos, bondadoso Dios. Señor, queremos que tome el gobierno de todos nosotros, que nos ayude en la alabanza, en la adoración, que nos permite estar unánime, Señor, a su alrededor. Queremos que bendiga a aquel que aún viene en camino. Señor, proteja su vida, guárdelo de todo mal, de todo peligro. Ese es nuestro deseo. Bondadoso Dios bendiga a aquel que nos vendrá esta tarde, donde quiera que estén nuestros hermanos, la gracia del Señor sea con ellos. El Señor sea bendiciendo todo su ser, toda su vida. Ese es nuestro deseo. Aquellos que ven este culto, Señor, en distintos lugares, tu gracia sea con ellos también. Y que las bendiciones que caigan sobre nosotros en este lugar, también los alcancen a ellos, donde quiera que estén. Señor, ellos sean grandemente bendecidos. El Santo Espíritu de Dios se mueva en sus corazones y en el nuestro. Ese es nuestro deseo. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo solo tengo un Dios y nada más. Yo solo tengo un Dios y nada más. Yo solo tengo un Dios y nada más. Jesús es su nombre y nada más. Le digo aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Le digo aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo solo tengo un Dios y nada más Y a Él solo le alabaré Yo solo tengo un Dios y nada más Jesús es un hombre y conmigo Le digo Alelu, Aleluya Alelu, Aleluya Le digo Alelu, Aleluya Alelu, Aleluya Oh mira al dulce Jesús Contenta su rostro inmortal Y la rostrada se dissipará Y todas tus penas cesará No mira al dulce Jesús Contenta su rostro inmortal Y todas tus penas cesará Y todas tus penas cesará No mira al dulce Jesús No mira al dulce Jesús Contenta su rostro inmortal Y todas tus penas cesará Y todas tus penas cesará Gloria, gloria a Dios, aleluya Bendito es el Señor, lo miramos a Él Contemplamos su rostro inmortal Gloria, gloria a Dios para siempre Si hay más allá del río una tierra eterna y dulce Llegaremos hasta allá confiando en fe Gloria a Dios Si hay más allá del río una tierra eterna y dulce Llegaremos hasta allá confiando en fe Cruzaremos los portales a vivir como inmortales Cuando las campanas suenen por ti por mí Las campanas están sonando A quienes están cantando un sonido uniroso para ti En aquella tierra eterna más allá del claro río Cuando las campanas suenen por ti por mí No habrá dolor y odio Cuando habremos navegado A ese puerto más allá del floreado mar Fueremos solo gozo con nuestro Padre amoroso Cuando las campanas suenen por ti por mí Cuando las campanas suenen por ti por mí En aquella tierra eterna más allá del claro río En aquella tierra eterna más allá del claro río Que tus sueños se han llevado En aquella tierra eterna más allá del claro río Cuando el rey ordena al alma ser libre al fin Las campanas están sonando, a quienes están cantando, un sonido luminoso para ti. En aquella tierra tierna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti, por mí. Si hay más allá del río, si hay más allá del río, una tierra tierna y dulce, llegaremos hasta allá murciando el tren. Cruzaremos los portales a vivir como inortales, cuando las campanas suenen por ti, por mí. Las campanas están sonando, a quienes están cantando, un sonido luminoso para ti. En aquella tierra tierna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti, por mí. Las campanas están sonando, a quienes están cantando, un sonido luminoso para ti. En aquella tierra tierna, más allá del claro río, cuando las campanas suenen por ti, por mí. Cuando las campanas suenen por ti, por mí. Cuando las campanas suenen por ti, por mí. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Digno de ser alabado, adorado. Exaltado es su nombre por todos los siglos. Aleluya, gracias le damos a nuestro Padre Celestial, quien nos reúne cada día de culto a su alrededor, para bendecirnos grandemente a cada uno de nosotros. Sabemos y creemos que venimos a este lugar a recibir bendiciones del cielo sobre nuestras vidas. Eso produce gratitud y gozo en nuestros corazones. Recibe el Señor nuestra gratitud. Recibe el Señor nuestra alabanza. Reciba, Padre, nuestra adoración. También recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. El Señor es quien nos da todas las cosas. El Señor es quien se preocupa de cada uno de nosotros. Que nada nos falte. Él nos guarda de todo mal, de todo peligro. Él nos sana la enfermedad. Él nos protege. Él va con nosotros a todo lugar. Gracias, muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros, yo vine a adorar a Dios. Amén. ¿Vine usted a adorarle a Él? Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios Yo vine a adorar a Dios, aleluya, adorarte sólo a Él. Yo vine a adorar a Dios, aleluya, adorarte sólo a Él. Marchando voy a canar, marchando voy a canar, cuando llegue al niño cantaré, hosana nuestro rey. Marchando voy a canar, marchando voy a canar, cuando llegue al niño cantaré, hosana nuestro rey. Me contento, yo estoy, me contento, yo estoy, con Cristo mi Dios, me contento, yo estoy. En mi gloria es que mal, mi gloria y maldad, y por eso contento, yo estoy. Me contento, yo estoy, me contento, yo estoy, con Cristo mi Dios, me contento, yo estoy. En mi gloria es que mal, mi gloria y maldad, y por eso contento, yo estoy. Gloria, gloria a Dios, aleluya, estamos contentos, felices, gozosos, estamos en su gloriosa presencia. Él dijo que estaría en nuestro medio, y Él no puede mentir. Gloria a Dios, lo creemos con todo el corazón que Él está aquí. Su siervo me pidió que les dijera que Él se encuentra recuperándose de ese fuerte refrío que tenía, y de ese golpe que sufrió durante la semana, y se quedó en cama ahora, salió y volvió muy cansado, y tuvo que quedarse en casa reposando. Entonces, que se mantenga en orando por Él, y Él ya está saliendo de todos esos problemas de salud. Eso es. Gloria a Dios. Hermano, les saludo en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi noto es para agradecer a nuestro Dios y a sus oraciones, ya que mi prima estaba con un coma inducido y muerte cerebral cuando les pedí sus oraciones el miércoles. Y Dios la sacó de esa condición, y ahora está consciente, ella tiene 42 años, tiene una niña de 6 años. Agradecido, hermano, de Dios y de la novia que intercedió por ella. Y quizás la familia no se explica cómo, pero sabemos que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Gloria a Dios. Les encarezco que sigan orando por ella. Y que nuestro Dios haga su divina voluntad. Muchas gracias, hermano Enrique Flores. Le damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador, nuestro gran sanador. Aleluya. Bendito es el Señor. Todos sabemos que los médicos tienen, el hombre tiene un límite para todas las cosas. Pero el Señor no tiene límite, Él hace como Él quiere. Gloria a Dios para siempre. Oración por Bella León. Está en cama con dolores de estómago. Traje una prenda para que sea ungida. Amén. Bella León. Saludo a la novia en el nombre del Señor Jesucristo. Pido la oración por la hermana Sara Jara y la hermana Soledad Sánchez, que se están recuperando de un resfriado para que la recuerden en oración. Hermana María de Rebolledo. Entonces ahí tenemos, mis hermanos, su siervo, nuestro pastor, su esposa, nuestra hermana María Eugenia. Tenemos la dama acá, prima de nuestro hermano Enrique Flores, las hermanas Sara y Soledad y Bella León. Entonces nos ponemos de pie. El Señor bendiga cada vida. Usted trajo una necesidad ante el Señor. El Señor tiene todo el poder. Para Él no hay imposibles. Él es nuestro Padre celestial bondadoso. Señor amado, estamos gozosos. Estamos contentos. Se nos nota, Señor. En los aménes, en los gloria a Dios, en los aleluya. Tu pueblo entró por estas puertas, Señor, con gozo en su corazón. Gloria a Dios. No vienen mirando el tiempo en que Tú nos vas a tener aquí, Señor. Es grato estar en este lugar. Nuestra alma se goza, bondadoso Padre. Usted nos dio los medios económicos para venir a este lugarcito en esta tarde. Nos guardó de todo mal, de todo peligro. Señor amado, nos va a bendecir grandemente. ¿Qué más podemos pedir, bondadoso Padre? Estamos en su presencia, su gloriosa presencia. Saca todo lo que estorba, Señor, en tu pueblo. Algo tienen, Señor. Alguno, alguna batalla, alguna lucha. Quítala de aquí, Señor amado. Llévate lejos todo pensamiento carnal. Toda cosa extraña, Señor. En nuestros corazones, en nuestra mente. Danos la libertad, Señor, que anhelamos cada uno de nosotros para poder estar en tu presencia. Señor bondadoso, Tú nos predestinaste, Padre, para estar sentados en lugares celestiales. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así creemos estar en esta tarde, bondadoso Dios. Gloria a Dios para siempre. Señor amado, oramos por tu siervo, nuestro pastor. Que lo bendiga, Señor. Está saliendo de esa gripe y de esos golpes que tuvo. Padre precioso, ayúdalo. Bendícelo, Señor amado. Sánalo para tu gloria, Señor. Bendice todo su ser. Bendice su vida. Bendice a nuestra hermana María Eugenia, su esposa. Sánala, Señor, para tu gloria. Tú eres el gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Toca sus corazones, Señor. Toca sus vidas en esta misma hora. Gloria a Dios. Ayúdalo, bondadoso Padre. Bendice a nuestros ancianos, Señor. Donde estén, seguro están orando, Señor, en este instante. Tirando, clamando ante tu presencia. Deseando recibir bendiciones, Señor. Señor, grandes bendiciones del cielo para sus vidas, para todo su ser. Señor, oramos una vez más por la prima de nuestro hermano Enrique Flores. El miércoles oramos por ella, Señor. Estaba desahuciada por los médicos y en coma. Y nosotros oramos diciendo que el médico es un hombre. Y como hombre es limitado en todo su saber, en toda su ciencia. Pero tú eres infinito, Señor. Tú tienes todo el poder. Y la última palabra en cada vida la tienes tú, bondadoso Padre Celestial. Oramos por esa dama, Señor amado, para que tú hagas conforme a tu amor, a tu misericordia. Ya que ella tiene esa pequeñita de seis años, Señor, a quien criar. Ayúdala tú, bondadoso Padre. Permítele a ella saber que tú estás lidiando con su alma ahora mismo. Padre precioso, intercedemos por ella, por su familia, para que hagas conforme a tu amor y a tu bendita misericordia con esta damita, Señor. Gloria a Dios para siempre. Nuestra hermana Soledad, nuestra hermana Sara, Señor, queremos que les bendiga grandemente a cada una de ellas. Señor, ayúdala en esta gripe que ha venido a atormentar sus vidas, una enfermedad. Bondadoso Padre, tú tienes el poder. Tú eres nuestro gran sanador. Tú eres nuestro pronto auxilio. Bendícelas a ella, Señor, y a todo hermano que se encuentre con gripe en esta tarde. Que se encuentre con alguna enfermedad, algún demonio estorbando su vida. Señor, tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestro gran sanador. Para ti no hay imposible, Señor amado. Tú tienes el poder sobre todo espíritu, Señor. El enemigo debe retroceder ante tu solo nombre, bondadoso Dios. Gracias, bondadoso Señor. Aquí está esta prenda de vestir. Señor, nuestra hermana necesita sanidad. Oramos, Señor. Colocamos nuestras manos sobre esta prenda. La gracia del Señor sea con esta damita. Señor, seas tú bajando en sanidad sobre su vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Nuestro amado Señor y Salvador. Todos estamos rendidos, Señor, ante su gloriosa presencia. Hemos venido para ser grandemente bendecidos. El que vino enfermo está recibiendo sanidad ahora mismo. Señor, el Dios de la creación está aquí. Él prometió estar. Y nosotros creemos que Él está aquí. Y donde Él está no puede haber enfermedad. Donde Él está no puede haber pecado. Donde Él está no puede haber cautiverio. Señor, haz libre a tu pueblo en esta hora. Trae, Señor, libertad para adorarte, para alabarte, para bendecir tu precioso nombre. Señor, trae libertad a cada vida. Sanidad a cada corazón. Señor, donde esté la enfermedad. En el cuerpo, en el espíritu, en el alma. Tú conoces cada vida, Señor. Cada mano levantada está indicando rendición. Ante tu gloriosa presencia. Señor, en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Nuestro amado Salvador. Nuestro sanador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso grande al Señor. El Señor.